¿Dónde estará este borracho metido? Seguro anda en alguna cantina tomando. De seguro que es la bruja de mi... ¡Ven a esa misma, eh! ¡Aló! ¿Dónde estás metido? En la cantina, mi amor, ¿a dónde más? Chupando, ¿verdad? Ah, claro. Ayer tú me dijiste, en esta casa no se beben ni un trago más. Y por eso me viene para acá, para la cantina, a chupármela acá.